Efectivamente, nosotros podemos garantizar que el consumo de carne de pollo, el consumo de carne de pato, el consumo de carne de pavo, no representa ningún riesgo para la salud humana. Jefe nacional de Senasa, precisamente. Doctor Quevedo, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, estamos en un momento crítico, pero donde yo decía hace unos minutos, hay que mantener la serenidad y la serenidad se puede tener si uno recibe la información adecuada de lo que está pasando. O sea, ¿cuál es la situación en este momento, doctor Quevedo? Sí, efectivamente. Estamos, bueno, ayer por la noche Senasa emitió una resolución declarando el estado de emergencia sanitaria por un periodo de 90 días. Esta emergencia sanitaria comprende dos escenarios. Uno, lo que son aves silvestres, aves marinas, es decir, los pelícanos, y otro, lo que son aves domésticas. En el primer escenario de las aves marinas, esta enfermedad se introdujo a través de aves migratorias por el norte, por Tumbes probablemente. La zona que fue afectada en primer lugar fue Piura. Esto ha ido avanzando y ahora estas aves migratorias deben salir por el sur del país y están contagiando ya en estos momentos zonas ya como Arequipa, probablemente Moquegua y Tang en los próximos días. La zona norte del país, es decir, Piura, Lambayeque y La Libertad, ya no vienen registrando casos en lo que son pelícanos. Y si lo vienen registrando, es cantidades mucho menores. Ahorita estamos en plena ola, digámosle así, acá en la zona central del país, específicamente en la región Lima. El otro escenario que ya saltó el virus es con relación a aves domésticas. Hemos tenido ya dos casos, uno en Lambayeque y otro caso confirmado ayer acá en Huacho, en la región Lima. El primero es en aves domésticas de Traspatio y el segundo ya es en una granja comercial. Sí, en una granja comercial donde ya nosotros estamos interviniendo desde el día de ayer. Ya en el caso de Lambayeque se han tomado todas las medidas para evitar que la enfermedad se disemine. Esperemos que no haya más reportes y estamos trabajando en eso. Ahora, lo que le preocupa a la gente, usted sabe, doctor Quevedo, que el pollo es la principal proteína que se consume en el Perú. O sea, en este momento usted le puede decir con certeza a la gente, pueden consumir pollo, pueden consumir huevo, no hay ningún riesgo en hacerlo. Y si en algún momento esto significara en algún riesgo, las autoridades de Senasa lo van a hacer saber. Es así. Efectivamente, nosotros podemos garantizar que el consumo de carne de pollo, el consumo de carne de pato, el consumo de carne de pavo, no representa ningún riesgo para la salud humana. De la misma manera, el consumo de huevos tampoco representa ningún riesgo para la salud humana. Lo que está haciendo el Senasa con esta emergencia es evitar que este virus se siga diseminando hacia otras zonas avícolas, hacia otras granjas comerciales o aves de traspatio, porque este virus no tiene cura, no tiene tratamiento en las aves, no hay una vacuna en estos momentos. Claro. Y la mortalidad que ocasiona, como han visto ustedes en los pelícanos, es altísima. Entonces, de generarse una mortalidad en una granja, como ha venido ocurriendo ya en Huacho, generaría pues posteriormente un desabastecimiento de este producto. Hay que tener en cuenta que el principal fuente de proteína de los peruanos es la carne de pollo. Entonces, generaría un problema también social. Entonces, ahí estamos trabajando, estamos tratando de evitar que este virus se instale en el país, se disemine en el país y para eso hemos adoptado esta resolución de emergencia con diversos tipos de medidas sanitarias. Ahora, las recomendaciones es, porque al principio no sabía, por ejemplo, yo había estado en San Bartolo o Santa María, donde los trabajadores municipales recogían las aves. Ahora, la recomendación que están dando ustedes es que se entierren en el mismo lugar donde se encuentran, ¿no es cierto? Para evitar que el traslado... La principal recomendación que nosotros damos es que los pobladores, la comunidad, no manipulen estos animales. Los primeros días que tuvimos en Piura, por lo menos los dos primeros días, la misma población empezaba a enterrar a esos animales. Entonces, el riesgo es de que estas personas puedan llevar el virus a través de sus manos, de la ropa, de los zapatos, puedan llevar el virus hacia zonas donde se crían animales de traspatio o granjas comerciales y puedan introducirlo. Existe un riesgo también muy leve, muy bajo de transmisión al ser humano. En ese caso, el Ministerio de Salud está en constante alerta, viene monitoreándolo y viene realizando todos los esfuerzos también para poder prevenir este tema. Lo que sí hay que destacar es que el trabajo tiene que ser realizado en forma conjunta con las municipalidades. Por favor, ahí yo exhorto a algunas municipalidades que todavía no nos ayudan, que dispongan de personal bajo la supervisión del SENASA. El SENASA brinda la indumentaria adecuada, medidas de protección para poder enterrar a estos animales en una zona apropiada que no se convierta posteriormente en un foco infeccioso. Una pregunta final. ¿Se puede ir a la playa? ¿Usted recomienda evitar ir a la playa, sobre todo en estas playas donde están apareciendo pelícanos muertos o moribundos? Vayan a la playa sin ningún problema. El SENASA no está recomendando ningún cierre de playas. Esta enfermedad, vuelvo a repetir, en la zona central de Lima o en la costa central ya está pasando. Seguramente que a fines de esta semana ya vamos a registrar menor cantidad de mortalidad. Nosotros lamentamos muchísimo que esta especie se haya comportado como un sensor, la más delicada con relación a influenza vial. Lamentamos muchísimo, pero ya las cifras, todo nos hace indicar que ya a fines de esta semana o a la próxima semana ya debería pasar acá en Lima. Última pregunta. ¿Tienen un registro aproximado cuántas aves han muerto hasta hoy? Bueno, la información competente en el caso de pelícanos, lo tiene el SERFOR, ayer reportó aproximadamente una mortalidad de 14.000 pelícanos que han fallecido, que han muerto a causa de esta enfermedad. Doctor Quevedo, le agradezco mucho por esta comunicación. Ha sido usted muy gentil. Muy buenos días. A usted, Nicolás. Y lo vamos a llamar todos los días para que nos actualice la información. Muchas gracias.